Comenzaron las obras de pavimentación del camino a Labardén. Los intendentes de Maipú, Matías Rapalini y el de General Guido, Aníbal Oubet, nos hablan al respecto. Realmente es una satisfacción y es un momento histórico, fundamentalmente para la gente de Labardén. Algo que tanto lucharon, que tanto trabajaron, y que por diversos motivos que no vienen ahora por ahí a mencionarlo, por una u otra cosa, se vieron truncados. Hoy es el gran día, hoy estamos comenzando esta primera etapa, estos 7 kilómetros que nos acercan un poco más a Maipú, pero también con el desafío, junto con vos, Matías, y el compromiso de trabajar codo a codo para, en una segunda etapa por ahí, poderlo hacerlo de un solo golpe, como diríamos, los 14 kilómetros. Tenemos la oportunidad, tenemos el respaldo del gobierno provincial, del ministro Senzón, de la gobernadora, así que decía yo ayer en una nota con Perico, que también es como que los planetas están alineados por primera vez, dos intendentes del mismo signo político, una gobernadora y un presidente, que respondemos al mismo signo político. Así que nada, esperemos que lo que hoy comienza, en poco tiempo, se pueda llegar a cristalizar en su totalidad. Sabemos que la gente de la Bardem, por distancia, en lo administrativo, en lo bancario, en la parte de salud, en muchas cosas, está muy cerca de Maipú, así que esto va a ser el puntapié para estar aún más cerca. La verdad que para nosotros es un momento de gloria, digamos, porque una inmensa alegría, sentimos todo, haber concretado estos 7 kilómetros y después, seguro que a futuro se van a hacer los próximos 14, va a ser lo más deseado de hace años, que viene la comunidad deseando esto. Y hemos luchado siempre a andar entre el barro por una cosa, la otra, ya sea de una ambulancia o las camionetas, de los chicos que van a estudiar y todo. Así que hay una inmensa satisfacción de ver el inicio de esta obra, así que muy contento, Matías. Y que sigamos adelante y apoyando toda la gestión de ustedes dos, que es importantísimo hoy por hoy. Estamos trabajando en conjunto y, bueno, teniendo la posibilidad de, como decía, de que la gobernadora y, bueno, y el presidente sean de nuestro color partidos políticos y realmente que esto se empiece a ejecutar, es muy importante porque muchos ciudadanos de Maipú tienen campos para este lado y realmente lo venían pidiendo. También, decirlo públicamente, el compromiso que has asumido vos también en esto, a pesar que, recordemos y la gente lo debe saber, esto se había comenzado con anterior gestión, pero no se había pagado un solo peso, ni en el anticipo financiero, ni en los certificados de septiembre y octubre. Y vos también apoyaste tratar de conseguir que se destrabaran estos fondos, que lo logramos y fue el paso fundamental. Así que también en momentos de alegría hay que acordarse de estas cosas. Y, bueno, yo soy consciente también de tu colaboración para lograr este objetivo que fue que se destrabaran estos pagos y, bueno, a partir de ahí ya sabíamos que no iba a haber ningún inconveniente para concretar estos 7 kilómetros. Así que muchísimas gracias y, bueno, vamos a ver cómo da comienzo esto.